Y ahora, vamos a ello. Yo quiero hacer música, no números, lo llevo tan mal como ser esclavo Apolo, casi cómico, como de cuando chico ya escuchaba radio 3 en el patio, yo solo, valoro lo básico, para intentar lo tácico, cada pint de lernes hace clásicos y carcos, vivo lo lento, disfrutando rápido, y es justo eso, como niños sin atascos, ¿de qué sirve esto si al final es nada? La infame gravedad de la apariencia humana, hace cuatro años que no sé en qué semana estoy, ni en qué día vivo currando de madrugada, y si me veo así cuando valoro lo mío, no me imagino tú que ni música te paga, esa es la diferencia entre el pobre y el rico, me río pa' mí cuando hablan lo que hablan.